Yo no sé qué hago aquí Todavía pensándote Yo no sé por qué aún No te puedo olvidar Si en verdad lo mereces Que te siga añorando Debería más bien Y arrancarte de mí Con todo lo que hiciste Te mereces mi olvido Debería odiarte No lo puedo hacer Tengo mi alma noble Tengo un corazón Dejo que el destino Se encargue de ti Pero si me duele haber confiado así Sé que con el tiempo Al fin lograré Borrarte cual sombra Se va con la luz Y en mi corazón Ya no habrá dolor Y un nuevo amanecer Para mí vendrá Debería odiarte No lo puedo hacer No lo puedo hacer Tengo un alma noble Tengo un corazón Dejo que el destino Dejo que el destino Se encargue de ti Y en mi corazón Y en mi corazón Ya no habrá dolor Y un nuevo amanecer Para mí vendrá 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 Tengo un despecho en mi vida Siento un dolor Siento un dolor En mi alma Prometí ya no beber Sin embargo no he cumplido Pudo más este dolor Y es inmensa está mi pena Y yo la amé con gran pasión Y hoy se ha ido de mi lado Dos más por favor Dos más Que por ella quiero brindar Dos más por favor Dos más Que por ella quiero brindar Pero no voy a llorar Creo que no vale la pena Si mi amor no comprendió Si despreció mi cariño Quise el tiempo borrar De mi mente su recuerdo Algún día comprenderá Que mi amor fue verdadero Dos más por favor Dos más Que por ella quiero brindar Dos más por favor Dos más Que por ella quiero brindar Dos más por favor Dos más que por ella quiero brindar Dos más por favor Dos más que por ella quiero brindar Dos más por favor Dos más que por ella Por tu amor Y por el mío Debemos terminar Nuestro amor es imposible No podemos continuar Las caricias que me diste En mi alma han de quedar O al recuerdo inolvidable De tu amante corazón Yo te pido me perdonas Si es que en algo te ofendí Quedaremos como amigos Sin reproches ni rencor Y aunque me duele decirte Pues que yo de ti me aleje Todo lo hago porque siempre Fuiste buena para mí Y aunque me duele decirte Pues que yo de ti me aleje Todo lo hago porque siempre Fuiste buena para mí Hoy o mañana tal vez será La última oportunidad De estar contigo Al cantar este vals Me hacen tristecer Al pensar que jamás He de volverte a ver Porque yo No debo de mentir Ni menos engañar A ninguna mujer Porque yo No debo de mentir Ni menos engañar A ninguna mujer No debo de mentir Yo te amé con locura que hasta me imaginé Que si tú me dejabas no iba a poder vivir Pero me he convencido que en esta vida Todo se olvida, todo se olvida Pero me he convencido que en esta vida Todo se olvida, todo se olvida Nueva pasión hoy tengo y me siento feliz Olvidando las penas que me causó tu amor En cambio sé que tú vives angustiada Desesperada, desesperada Cuando tú me dejaste sentí en el corazón Este dolor profundo que turba la razón Ayer, después de mucho tiempo Mis ojos me han vuelto a contemplar Y al saberte muy triste y desamparada Tú me hiciste sufrir, tú me hiciste llorar Y al saberte muy triste y desamparada Tú me hiciste sufrir, tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir, tú me hiciste llorar Y al saberte muy triste y desampar Yo bebo de esta botella Trago amargo que envenena Yo bebo de esta botella Trago amargo que envenena Yo tomo para olvidar Pero no juro mis penas Yo tomo para olvidar Pero no juro mis penas Inmenso amor que no lo puedo olvidar Un vacío ahí en mi alma Llevo herido el corazón Inmenso amor que no lo puedo olvidar Un vacío ahí en mi alma Llevo herido el corazón Llevo herido el corazón Existen muchos recuerdos muy difíciles de borrar Existen muchos recuerdos muy difíciles de olvidar Momentos llenos de amor Que hoy solo son mis tormentos Momentos llenos de amor Que hoy solo son mis tormentos ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar si ella no me quiere más? Lo mejor es olvidarla Y más nunca recordarla ¿Por qué llorar si ella no me quiere más? Lo mejor es olvidarla Y más nunca recordarla Lo mejor es olvidarla Y más nunca recordarla Yo bebo de esta botella Trago amargo que envenena Yo bebo de esta botella Trago amargo que envenena Yo tomo para olvidar Pero no juro mis penas Yo tomo para olvidar Pero no juro mis penas Yo bebo de esta botella Trago amargo que envenena Yo bebo de esta botella Trago amargo que envenena Yo tomo para olvidar Pero no juro mis penas Yo bebo de esta botella Yo bebo de esta botella Trago amargo que envenena Yo bebo de esta botella Yo para olvidar Yo bebo que envenena Yo no tomo Yo me lo mejor Lo mejor Lo mejor Lo mejor Yo lo mejor Lo mejor Vayas donde vayas no serás feliz Yo sé que me quieres y que estás sufriendo por verme otra vez Mañana más tarde todos mis recuerdos te han de perseguir Si ahora tú me quieres, si ahora te hago falta, lo siento por ti Será tu castigo por mentirme tanto y hacerme sufrir Si ahora tú me quieres, si ahora te hago falta, lo siento por ti Será tu castigo por mentirme tanto y hacerme sufrir Minuto a minuto, segundo a segundo, pensarás en mí Me oye en adelante, vayas donde vayas no serás feliz He de ver un día llorando a solas lágrimas de amor Por donde tú vayas no hallarás a nadie quien te dé calor Me oye en adelante, vayas donde vayas no serás feliz Minuto a minuto, segundo a segundo, pensarás en mí Me oye en adelante, vayas donde vayas no serás feliz Minuto a minuto, segundo a segundo, pensarás en mí Que suene ese bolero triste, bolero triste, como lo estoy yo Que me acompañe a esta amargura que me ha causado un gran amor Suena nomás, suena bolero, rocolero Por eso suena nomás, suena bolero, rocolero Yo no pensé perder la nunca, pero ya ves, ella se ha ido Yo que pensé, yo que pensé crear con ella un mundo nuevo lleno de amor Por eso suena, bolero triste, quiero en tus notas sentir dolor Quiero decirle, quiero decirle que en su cariño se ha llevado mi corazón Suena nomás, suena bolero, rocolero Por eso suena nomás, suena bolero, rocolero Yo no pensé perderla nunca, pero ya ves, ella se ha ido Yo no pensé perderla nunca, pero ya ves, yo que pensé Yo no pensé, yo que pensé crear con ella un mundo nuevo lleno de amor Por eso suena, bolero triste, quiero en tus notas sentir dolor Quiero decirle que en su cariño se ha llevado mi corazón Suena nomás, suena bolero, rocolero Por eso suena nomás, suena bolero, rocolero Por eso suena nomás, suena bolero, rocolero Por eso suena nomás